Hola, desde Febes del Cordero. No pudimos ver las cascadas porque nos tuvimos que venir a Acapulco. Acapulco penibular del Ecuador. No sabíamos que se llamaba así. Aquí puedes venir a ver el atractivo, la playa, como la podemos ver ahora. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!